Música Bendito Dios y Padre amado En esta hora Dios eterno, Dios maravilloso Dios de oportunidades Abrimos tu palabra buscando bendición en Jesucristo Fuerzas, vitalidad, vitaminas para seguir hacia adelante en nuestro diario vivir Y que podamos cerrar este año con la convicción de que Dios todavía sigue aquí En el nombre de Jesús, Amén Libro de San Mateo capítulo 26 Encontramos la porción bíblica de esta hora El texto bíblico dice a partir del verso 30 en adelante lo siguiente Y cuando hubiesen cantado el himno Salieron al monte de los olivos del aposento alto Y Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Las ovejas del rebaño serán dispersas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo Pedro Pedro de Jallalía dijo Aunque todos escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo Pedrito, Pedrito de Jallalía De cierto, de cierto te digo que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás Tres veces Pedro de Jallalía dijo Aunque me sea necesario Morir contigo No te negaré Y todos sus discípulos Que eran de Jallalía Dijeron Lo mismo Lo interesante Es que ya veo algunos rostros diciendo Que bueno que vivo en el Doral Algunos dicen No yo vengo de Fort Lauderdale O de Orlando Yo no caigo en esa categoría Permítame decirle Amada familia Que todos nosotros Somos familia de Pedro En algún momento en nuestra vida Nos ha sobrecogido Lo que la gente le llama Prepotencia Lo que la gente le llama Confianza en sí mismo Y es cierto Yo reconozco Que el ser humano Para poder lograr las cosas Tiene que tener confianza En sí mismo Yo casi pierdo Lo mejor de mi vida Por no tener confianza En mí mismo Me dejé amedrentar Por los bíceps Que tenían otros Me dejé amedrentar Por el apellido famoso Que tenían otros Me dejé amedrentar Por la belleza externa Que tenían otros Y se me olvidaba Que no necesariamente Una mujer anda buscando Alguien bello por fuera Sino que sea bonito Por dentro Y yo esa belleza me sobra Pero me dejé amedrentar Pero me dejé amedrentar La gente todavía Voy a cumplir cuatro años En mayo Es el pastor De esta extraordinaria iglesia Pero hay gente Que todavía me mira Con incredulidad Menchi fue que me enamoró Y si ella El espíritu de Dios No la utiliza Mi falta de confianza Me hubiese hecho perder Lo mejor Que tengo en la vida Ella ha mejorado Su respuesta Porque la gente curiosa Va y le pregunta Menchi Es cierto Como indignada la gente Como diciendo Como es posible Que usted enamoró al pastor Y ella le dice Yo no lo enamoré Yo colabore Pero al final de cuentas Ella fue la que me enamoró Tener confianza en sí mismo Es importante Es más Las personas que sufren De depresión Lo primero que el psicólogo Trata de reforzar Es su confianza En sí mismo Que lo que ve en el espejo No necesariamente Va a afectar Su vida personal O su vida emocional Y nosotros Como iglesia También hacemos lo mismo En la iglesia Usted va al trabajo Este Por el sueldo que reciben Ya le bajan a uno La estima Porque uno trabaja Además y le pagan menos Usted se había dado cuenta De eso Entonces Va uno Escucha la noticia Y escucha Al caballero Que está ahora Dirigiendo el país Y entonces dice Que están locos Por salir de nosotros Que están cerrando Que ahora Para las solicitudes De la visa Ya no tiene que ser En la embajada de Cuba Ahora tiene que ir O a Colombia O a México Eso salió antes de ayer Y entonces Eso No es que La mejor La embajada De allá sea mejor Es complicarnos La cosa ¿Ve? Y eso entonces Uno prende el televisor Y uno se deprime Va al trabajo Cuando le pagan a uno Que debería ser un día De gozo ¿Y qué cosa? Y uno se deprime Porque ya cuando recibe El sueldo Ya viene primero Diezmado por los hombres Porque aquí hay que pagar Más cosas Que lo que hay en el universo Y cuando usted llega a la casa Lo poquito que le quedaba Ya se lo quitan O quizás ya lo debe Y uno La autoestima de uno Va en baja Por lo tanto Creo firmemente Que para alcanzar Los sueños Hay que tener Confianza en sí mismo Pero asegúrese Que la confianza En usted mismo No esté por encima De la confianza En En Dios Hay gente que dice Pastor Yo no necesito a Dios Con estos brazos Que yo tengo Yo voy a conseguir Lo que quiera Y a veces Se quedan sin los brazos Familia Mire Este país Es especialista En que todo el mundo Tenga un seguro Para algo Aquí hay seguro De carro Aquí hay seguro De vida Aquí hay seguro De huracanes Aquí hay seguro De inundaciones Aquí hay seguro De la rodilla Que es lo que se está Dañando más ahora Aquí hay seguro De todo Hay seguro Aquí hay Para lo que sea Las iglesias Todo el mundo Tiene que tener un seguro Pero a la hora De pagar El seguro Se va de vacaciones ¿Ustedes se han dado cuenta De eso? Entonces La gente dice No, no Yo estoy asegurado ¿Con quién cuenta usted? Y otro dice No pastor Yo tengo años Inyectando dinero En un foro No sé cuánto No sé qué Porque yo cuando Me jubile Y usted está seguro Que usted va a llegar Hasta allá Es la primera pregunta La segunda pregunta es ¿Usted está seguro Que cuando usted llegue Va a quedar fondo? Porque esa es la otra Todos los años Están subiendo La edad de jubilación Y yo Estoy proponiéndole Al gobierno federal Que sea bíblico En la jubilación Especialmente Con los pastores La Biblia dice Que los levitas Comenzaban a los 25 Y se iban a los 50 Me quedan 9 años de trabajo Pero los otros Levitas federales Dicen que no 6-3 Y cuidado 6-5 6-6 Y cuando yo llegue Será Yo le pregunto ¿Con quién confía? ¿En quién estamos nosotros Depositando La confianza de nosotros? Mi papá siempre Se vendió Como el hombre De la casa Y le vendió eso A mi mamá Y mi mamá Mansa Al fin Le creyó a mi papá Un día Va papi a entregar A mami En la casa De mi abuelo Y le salió Un perro a papi Al frente Y mi papá Puso a mi mamá Al frente Faltaba una semana Para la boda Mami Bueno Voy a tener que quedar Con el cobarde Ya no me queda De otra Puso a mi mamá Al frente El perro Y papi Se puso Atrás de mami Y yo le pregunto ¿Con quién contaba Mi mamá? Con nadie Y mucha gente Hoy en día Cree Que lo que tiene Es suficiente Para poder salir Hacia adelante Y Pedro viene Y dice Yo señor Oiga la palabra Porque el hombre Tiene una confianza Una autoestima Extraordinaria Parece familia mía Dice Yo señor Nunca Te negaré Y el señor le dice Mira No es que nunca Esta noche ¿Me seguís? No señor Mira Aunque todos Te dejaren Yo nunca Te dejaré No, no Tú no me vas a dejar Tú vas a salir corriendo Usted conoce gente Que ama a Dios Cuando todo está en paz Y cuando llega la guerra Se olvidan de Dios Usted conoce gente Que es fiel a Dios Hasta que tiene Que Jehová Ponerlo a prueba Con una enfermedad Hasta que le llega Una crisis matrimonial Hasta que le llega Una situación Con un hijo O una hija Hasta que le niegan El proceso de migración Tenía una señora Me escribía Todos los días Todos los días A través de la red de pastor Ore por mí Ore por mí Porque mire Yo quiero que usted Entre 40 días De oración conmigo Porque tal fecha Voy a migración Y yo estoy seguro Que el señor Me va a abrir las puertas Estoy seguro Que el señor Es el dueño de migración Yo estoy seguro Que el señor Quiere que yo me vaya La cogí con una confianza No doña Yo me uno a los 40 días Me convenció la doña 40 días Orando con la doña Llegó el día de migración Nada más me mandó un mensaje No siga orando Que me negaron Y escúcheme esto No me ha vuelto a llamar Será que Dios Desaparece Cuando no todo sale Como yo quiero No Y dice el texto Que el señor Lo dijo claro Todos se van A escandalizar De mí En una etapa De la vida Todo el mundo Se escandaliza De Dios Y dice el texto Bíblico Que Pedro dijo No yo no Allí mismo El libro de San Mateo En el capítulo 26 En el versículo 58 Aparece una frase interesante Y dice el texto bíblico Mas Pedro Cuando se almó El revolú Salió corriendo Se fue en toda la gente Y dice el verso 58 Una frase sencilla Mas Pedro Lo seguía De lejos Y aquí viene este detalle Hay mucha gente Que dice Que sigue a Dios Pero realmente Lo está siguiendo De lejos Hay gente Que usted lo ve Que En vivo Parece un santo De Israel En las redes Es todo Menos santo Yo le pregunto ¿Qué hace una persona Que tiene a Dios En el corazón? Es una pregunta De Arnaldo Poniendo Chiste de doble sentido En las redes sociales ¿Qué hace una persona Que tiene a Dios En el corazón? Poniendo un videoclip El último de Beyoncé Moviendo toda la cola Y toda la caja de bola Y toda la cosa Eso es de Arnaldo Yo no lo estoy juzgando Yo estoy solamente preguntando ¿Qué hace un adventista El séptimo día Un cristiano de Dios Un pentecostal Un católico Aquel cualquiera Su preferencia religiosa Que tenga a Dios En el corazón Viendo películas De terror No pastor Es que la película Es suspenso Oiganme No me hable de suspenso Cuando se le saca La tripa a este Y que le vuelan la cabeza Y quede el sangrerío ¿Qué hace Un joven Que ama a Dios Jugando Un juego No sé si De Xbox O de Playstation Que se llama Tef Que usted agarra Que mata a este Y que aparece Una mujer Con unos pantaloncitos Enseñando toda la chapa Y el nuevo tratamento ¿Qué hace un joven nuestro Viendo todo eso? Porque a veces Nosotros decimos Que tenemos Pero a la hora De la verdad Salimos corriendo ¿Qué hace una persona Que está peleando Que ha invitado a Dios A su matrimonio Que ha invitado a Dios A que haga algo extraordinario En la vida de ellos Por cualquier peleita Ah ya yo me quiero Divorcear de ti Ya yo no te soporto Si usted se va a rajar Comenzando No debió ni meterse En el bochinche La gente dice Ay pastor La gente ahora Cuando Menchi Y yo cumplimos Los 18 años De matrimonio Que son realmente 22 Porque la gente Nunca cuenta Los cuatro de amores Que también uno va invirtiendo Además uno invierte Más en ese Que en este Porque en ese La mercancía No era de uno Entonces ya ahora Todo pasa Bajo la misericordia De Jesucristo Cuando uno se casa Entonces esos cuatro años Yo también lo cuento Son 22 con Menchi Y la gente nos felicitaba Ay pastor Nos gustaría tener 22 años como ustedes Y yo les digo a Menchi Esto no sabe Lo que están hablando Se ve que estos son vegetarianos Porque la gente cree Que los 22 años Ha sido todo Gracia Misericordia Y bondad Y amor Y que besitos tan bonitos Y que todo es regalándole Un carro todos los años Hacía 11 Que Menchi no veía un carro ¿Me entienden Lo que le estoy diciendo? Si usted se va a rajar En su matrimonio Por cualquier cosa Entonces Usted no debió Meterse en eso El matrimonio Escúcheme Es para los fuertes Familia Y escuche ahora Ser adventista Del séptimo día Para comenzar El 2018 Hay que ser Más que valientes No hay Forma De que en el 2018 Usted prospere Siguiendo a Dios De lejos A Dios Hay que seguirlo De cerca Familia No sé Quien inventó Las camas King Esas camas Son pro divorcio Oíste Escúchame La gente No lo cree El El primer Método Que utiliza el enemigo Para dividir un matrimonio Es comprar Cama King Pastor ¿Por qué? Hermano Usted tiene que coger Casi un Uber Para llegar a la otra esquina ¿A usted no se ha dado cuenta De eso? Inmediatamente Pelean Agarra cada uno Uno para el antiguo Testamento Y el otro para el nuevo No familia Mire lo mejor Es una cama twin No ¿Te pega o te pega? ¿Él te pega O en el suelo? ¿Entienden? Imagínense Imagínense Si eso es Algunos Que tienen más Prosperidad Que le queda grande La King Imagíneme yo Miren No hay cosa más bonita Que agarrar Y dormir Aunque usted Termine sudado El otro día Ay Que esta mujer Que me da calor ¿Cuánto? No, no, no Escuche Escúcheme Escúcheme No siga La filosofía De Pedro No podemos Alcanzar Los sueños Siguiendo a Jesús Dígale al que está Al lado suyo Pégate Muy bien Oígame No puede No puede Seguir al Señor De lejos Familia Ahora mira lo que dice El texto Cuando usted sigue Al Señor De lejos Entonces el diablo Se mete Está Pedro Solamente el libro De San Marcos Da este dato Juan Es que le abre La puerta Del patio De Anásica Y faz a Pedro Y Pedro Entra a la casa Cuando entra a la casa Está calentándose En el fuego Con todo el mundo Allí Y viene Usted sabe que siempre Hay alguien de Jalía Que hace unas preguntas Interesantes Y vienen y preguntan Tú eres de Jesús Porque yo te he visto Con Él Y dice Pedro Yo ¿Qué dice? Complete la frase No lo conozco La misma noche Y sigue Pedro Calentándose allí Porque Él quiere Chimear Que es lo que está pasando Con el Señor En Casa Anásica Y faz Y se sigue calentando Y viene otro De ahí De Jalía Y viene y pregunta Óyeme Tú eres de Jesús Porque eres Galileo Igual que Él Y Pedro dice Señor ¿Usted cree que aquí No hay más gente? Yo No lo conozco Y se sigue calentando Y aquí viene La peor de las tres Viene alguien De Jalía Is Que queda al otro lado Y pregunta Tú eres de Jesús Escuche Porque tú Hablas como Él Y Pedro comenzó a decir Mira Hacer Comenzó a decir Me va siguiendo ¿Dónde voy? Y tiró hermano Todo lo que se aprendió En el barrio Y cuando terminó El último Que barato Hace el gallo así Dígalo conmigo ¿Cómo fue que hizo el gallo? Sí ¿Cuántas gallinas Hay aquí compadre? Y cantó el gallo La mayoría de la gente Familia de Pedro Hubiese preferido Que el gallo Que el gallo fuera mudo Y la gente dice No Ese gallo cantó Porque tenía que cumplirse Lo que Jesús dijo Otros dicen No Ese gallo cantó Porque tenía que cumplirse La profecía Ya el gallo ahora es profeta Señores El gallo cantó Porque los gallos Ahora Yo no sé si Algunos de ustedes Han vivido cerca de un gallinero ¿Cuántos de ustedes han vivido cerca de gallinas? Y gallos Ok Ok Aquí podemos dar clase de eso Entonces Si usted sabe eso Se va a dar cuenta Que no pasa mucho tiempo De un canto del gallo Al otro canto del gallo Significa que Pedro Negó al Señor En un poco tiempo Señores A veces negamos al Señor En las primeras horas Cuando vamos a trabajar A veces negamos al Señor En las primeras En el primer horario De la clase de la escuela A veces negamos al Señor Inmediatamente llegamos a la casa A veces negamos al Señor Inmediatamente llegamos a la iglesia A veces negamos al Señor Inmediatamente Salimos de la iglesia No pasa mucho tiempo De un canto del gallo A otro canto Para que ya me nieguen Y viene el versículo más triste Que aparece en el capítulo 26 Y es el versículo 75 Mas Pedro lloró Amargamente Ustedes Algunos de ustedes Alguna vez Ha llorado amargamente Déjenme ver Yo quiero saber Para saber si estamos en sintonía Usted sabe que cuando usted llega Cuando usted llora amargamente Hay una frase muy popular Que dice A moco tendío O sea como diciendo Este botó todo lo que estaba Era como 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 Con un gemido Desesperado Porque ya lo único bueno Era lo que me quedaba Yo lo perdí Y Pedro estuvo ahí Cuando lo clavaron Pedro estuvo ahí Cuando lo golpearon Pedro estuvo ahí Cuando Cuando él Él clamaba a su Dios Diciéndole Señor Elí 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 Estoy solo Y Pedro estaba ahí Como es posible Que Jesús diga Estoy solo Cuando la gente Que tuvo tres años y medio Con él Estaba ahí Esta semana He visto dos noticias Que impactaron mi corazón Una, un cantante asiático muy famoso que se suicidó Y él decía que él tenía todo Que él, todo el mundo lo admiraba Y que inmediatamente se apagaban las luces de los escenarios Era la persona más infeliz que existía Toda la fama, todo el dinero, todos los aplausos Pero estaba solo Segunda noticia Esta semana El presidente de las iglesias de las asambleas de Dios en Brasil Pastor, se quitó la vida Y lo que él escribe A mí me rompió el corazón Se lo voy a leer Aquel hombre, líder de iglesia Aquel hombre reconocido Aquel hombre que vivía para Dios Que tenía a Dios en el corazón Quiero solamente compartirle lo que ese hombre en su carta escribió Antes de morir El pastor Julio Silva No importa lo que hagas por ellos Nunca te van a agradecer No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos Es tu deber, van a decir Y te criticarán porque prefieres a tu familia O porque los pospones a ellos Te criticarán porque predicas Te criticarán porque oras Te criticarán porque ayudas al necesitado Porque no estuviste para su cumpleaños La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos Se enojarán contigo Tomarán su familia Y se irán de la iglesia Sin ni siquiera decir adiós El ministerio duele Hace daño Vives en soledad y depresión constante La gente no se interesa por su pastor Ni por lo que pueda suceder O sufrir Si te enfermas Dirán que estás en pecado Si te va mal en las finanzas Dirán que administras mal el dinero Si tienes conflictos en el matrimonio Dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar Si se va la gente de la iglesia Dirán que es tu culpa Si tus hijos se desvían Dirán que tus hijos son demonios O que clase de padre eres Al final Nadie está para el pastor A nadie le importa su vida Ni sus necesidades Tomó una pistola Y se disparó a la cabeza El hijo de Dios está en la cruz del Calvario Sus discípulos están abajo Pedro está abajo Y el dice Padre Estoy Solo No solamente Jesús Ha dicho esas palabras Hay esposas Aquí presentes Que tienen a su familia Y es como si no tuvieran a nadie Solamente la ven como la que cocina Solamente la ven como la esclava Solamente la ven como la que lava Aquí hay hijos Que solamente ven a sus padres Para comprarme el nuevo teléfono Para comprarme los útiles escolares Para comprarme el carro que yo necesito Y a veces esa gente Rodeado de gente Muere exactamente Como murió Jesús Solo Familia Las lágrimas de Pedro Dice el deseado de todas las gentes Tenían dos motivos Porque Pedro había traicionado al que amaba Y porque cuando Jesús lo necesitó Pedro No estaba Imagínese El cargo de conciencia Imagínese Imagínese los gritos Que existían En la cabeza de Pedro Que el diablo solamente decía Eres un traicionero Las mismas palabras También se la puso a Judas Eres un traicionero Y hay gente Que no sabe lidiar Con el sentimiento De culpa Hay gente Que se pasa Toda su vida Sintiéndose miserable Hay gente Que pasa toda su vida Luchando porque es su deber Pero nunca Esperando un agradecimiento Y escúcheme familia La mayoría de la gente Que trabaja para Dios No trabaja por agradecimiento Pero en algunos momentos Valen más que un sueldo En algunos momentos La gente se le olvida Que uno también es padre Ahí me escribieron Esta semana pasada Me arrastraron Familia Una persona Una dama De un país Me hizo sentir La persona más miserable De mi vida Me escribió Un mensaje privado Y me dijo Hace una semana Le pedí que orara por mi Y usted No se ha dignado En contestarme Y se le olvida Que Dios lo llamó Para ser Amigo de nosotros Se le olvida Que usted pasó De ser un pastor A convertirse En un asalariado Me dijo hermano Acabó Yo me senté Y oré Porque yo quise Preguntarle a Dios Si él tenía El mismo pensamiento De mi Que esa persona Y entonces Le contesté A la señora Mire Yo lamento No haberle contestado A uno Yo recibo Mil doscientos Correos Semanales Y trato De no hacer Lo que hacen otros De nombrar A una persona Que conteste Los correos Por mi Trato de contestarlo Yo mismo Pero le quiero Recordar Que además Además de ser Pastor Yo soy Esposo Yo soy Padre De dos niñas Que al igual Que usted También Necesitan De mi Y a veces Nosotros pasamos Por alto Que el hermano Que está al lado Mío También tiene Necesidad Que solamente Esperamos Que DJ Cometa un error Para decirle Denny Como es posible Tu primer anciano Mira como tienes A este Como un loco Por ahí Siempre Esperamos El error Para acercarnos En vez de Acercarnos Por la bendición De que todavía Los hijos de nosotros Están en la iglesia Que se va a acabar El dos mil diecisiete Y que los muchachos Todavía están aquí Familia Anoche andaba Gaby Elizabeth Y Yandel Acabando En la iglesia Después del culto Y corre por allá Y corre por aquí Y yo agarro a Gaby En una que me pasa Como un cohete Por el lado Le digo Cierva Usted no está En el parque Usted está En la iglesia Y entonces Viene Elizabeth A defenderla No porque Aquí no se fue Le dije Y salta Elizabeth Porque esto me ha hecho Saber más que uno Ahora Y dice Está bien Vamos a jugar Despacito No dijeron No vamos a jugar Dijeron Como Pero hay gente Que dice Mira como anda La hija Del pastor No hermano Usted cree que Tener los hijos En la iglesia Hoy en día Es fácil No Ahora escuche esto Pedro lloró Con estos cierros Pero además De que lloró Pedro se arrepintió Yo quiero invitarlo Hoy tire su lagrimita Pero no se quede Lamentándose Arrepiéntase Disfrute de estos emblemas Que Dios ha preparado Para nosotros Si usted nota Todo el año La gente se queja Cada vez que hay Un evento como este Ay pastor Me dieron una copita Pequeñita Que eso además Me mojó la lengua Me dicen algunos Hoy Se le va a mojar Hasta el pelo Porque hoy No es el día Para llorar Hoy es el día Para celebrar Que hay victoria En Jesucristo Hoy es el día Para celebrar Que aunque me deje Padre y madre Con todo eso Jehová Nuestro Dios Nos recogerá Aquí hay madres Solteras Aquí hay abuelas Que están criando Los nietos Mientras los hijos Están turiteando Aunque nadie Te agradezca Jehová Te lo agradecerá Aquí hay líderes De iglesia Que han trabajado Duro Este año Y van a trabajar Más duro El año que viene A ellos les digo Aunque nadie Te agradezca Jehová Te lo agradecerá Oren Por su iglesia Desvívanse Por su iglesia Preparar una actividad En la iglesia No es fácil A veces la gente Espera que se suba La cortina Y están seguros Que va a ser Un programa de calidad Pero no sabe Lo que conlleva Un programa de calidad Anoche antes De salir de aquí Una y media De la mañana Preparando todo esto Yo me fui Con una preocupación En el corazón Las damas Que estaban trabajando Aquí Se iban solas Para su casa A la una y media De la mañana Personas mayores Solamente para recordarte Que es cierto Lo negaste Pero que hoy También es cierto Que Dios te dará Su bendición Que es cierto Que hoy Es como si el tiempo Se detuviera Para correr Un poquito más El programa de hoy Porque no puedes Salir de aquí Sintiéndote culpable Es que no puedes Salir de aquí Sintiéndote traicionero Es que no puedes Salir de aquí Sintiéndote miserable Tienes que salir de aquí Sintiéndote bendito En el gozo de Jesús El Señor se encuentra Con Pedro Después que resucita Pedrito de Jallalía Me amas Te amo La gente de Jallalía Contesta así A veces hasta sin pensar Pedrito de Jallalía De verdad que me amas Te amo Y después le dice Pedrito de Jallalía De verdad que tú me amas Pedro dice Si tú lo sabes Todo Tú sabes Que yo te amo Usted no tiene que conocer Al Prestín Usted no tiene que familiarizarse Con el coro Usted no tiene que ser Amigo íntimo De los ancianos de iglesia Usted no tiene que ser Líder de la iglesia Para usted saber Que todos los que estamos aquí Aún con nuestras altas Y bajas Amamos de corazón A Cristo Jesús Amén Y si estamos aquí Es más a veces Hasta soportamos Lo que no nos gusta Porque amamos De verdad Esta iglesia A Cristo Jesús Y le dijo el Señor A Pedrito de Jallalía Cuídame la iglesia Señores Y permítame decirle esto La gente de Jallalía Tienen sus cosas Pero una cosa tienen Defienden a su Dios Amén Y Pedrito salió de ahí Con un gozo A decirle a todo el mundo Que Dios era su Dios Y se hizo tan famoso Pedrito de Jallalía Que dice el libro De Hechos Capítulo 5 Versículo 14 Hasta el versículo 16 Cuando la gente Estaba enferma Y sabían que Pedro Venía Sacaban a los enfermos Lo ponían en las calles Para que cuando pasara Pedro de Jallalía La sombra de Pedro Lo sanaba Y todos eran sanos En el nombre de Jesús Te imaginas Que al salir de aquí Tu sombra Sane a alguien Te imaginas Que al salir de aquí Tu sombra Le devuelve el romanticismo A tu matrimonio Te imaginas Al salir de aquí Tus hijos Se sientan orgullosos Del papá Y la mamá Que tienen Te imaginas Que al salir de aquí Tu sombra Le devuelve la esperanza A un niño A través de un juguete Le devuelve el gozo A un corazón Desanimado Deprimido La sombra De nosotros Va a cambiar A Jallalía La sombra De nosotros Va a cambiar La gente En las transmisiones La sombra De nosotros Va a traer vida En el nombre De Jesús Si eso quieres Al disfrutar De estos emblemas Solamente Dile a Dios Confié En mi mismo Pero hoy Voy a confiar En ti Para que al salir De aquí Mi sombra Pueda traer Sanidad A todo el que Conozco Oramos Querido Dios Y Padre Amado Lamentamos Nuestra caída Pero si hoy Dios está aquí Nuestra levantada Será gloriosa Perdónanos Sánanos Bendícenos En el nombre De Jesús Amén Descubre Oramos Descubre Gracias por ver el video.